Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y este video va a tratar sobre algunos hábitos que tenemos O cositas que no hacemos que hacen que nos veamos no tan bien Así básicamente Y pues sí, muchísimas de ustedes me piden siempre consejitos Para vernos siempre bien rápido, sin mucho esfuerzo Ya que como ustedes, muchísimas de ustedes que me siguen también son mamás O también son chicas que son muy ocupadas entre la escuela, la universidad o el trabajo Así que a veces es muy difícil estar todo el tiempo viéndonos bien Pero estas son cositas básicas, fáciles que estoy segura que todas ustedes van a poder hacer Y estoy segura también que muchísimas de ustedes también posiblemente las hagan ya Bueno, hay un hábito que es... Ay, este hábito, chicas, de verdad que sí Este es uno de los hábitos más importantes que debemos evitar Y es descuidar nuestras uñas Pues sí, nuestras uñas es uno de los accesorios Digámosle así, esas manos me las quito y me las pongo No Pero bueno, es uno de los más importantes Porque es nuestra presentación Es con que hacemos todo Bueno, tía, toy Así que es muy importante cuidarlas ¿De qué manera las cuidamos simplemente diario? Así sin mucho esfuerzo Pues fácil Aplicando cremitas, cortando las cutículas una vez por semana Limándolas Limándolas Y obviamente manteniendolas limpias con algún cepillito que tengamos Obviamente de uñas Y esto es súper, súper fácil de hacer Solamente es una rutina que tenemos que crear Es muy importante que nuestras uñitas, mis amores, no se vean sucias Esto sí es súper, súper importante Así que es fácil Solamente es una rutina que tenemos que meter en nuestra rutina diaria de aseo Mantener nuestras uñas bonitas, hidratadas y cuidadas Otro hábito es no cuidar nuestras manos Estas manitos que están aquí Ya no hablo de las uñas, sino de las manos en general Muchas veces, por falta de tiempo Por falta de no tener esta costumbre No hidratamos nuestras manos Y se empiezan a resecar y a poner así como todas grisosas Así que lo único que tienes que hacer es tener un poquito de aceite de coco O un poquito de crema que te puedas hidratar todos los días Y en serio, en 3-4 días vas a ver la diferencia Ya saben, esta área de aquí de los sombritos Muchas veces se ve reseca Y esto va a darle un glow a tu piel Que me lo vas a agradecer cuando comiences a hacerlo Verán, a los 4-5 días pasen por aquí y digan Jeka, tenés razón, de verdad que los cojo con un glow increíble Bueno, este otro mal hábito es no cuidar correctamente nuestros dientes Y esto sí es muy, muy importante La manera mejor de cuidar nuestros dientes es súper simple Y es cepillarlos cada vez que comemos 3 veces al día Recuerden una cosa muy importante Por muy cansado que no vayamos a la cama Recuerden que no tenemos otro par de dientes O sea, estos son los únicos que tenemos Y con esto nos vamos a ir a todos lados Así que ten esto muy en cuenta Y el dentista es muy costoso Así que es más barato cepillarnos los dientes 3 veces al día Así que este hábito es muy, muy importante De que aunque estés cansada o cansado Te cepille siempre los dientes antes de irte a dormir Otro mal hábito que podemos tener es salir de la casa O ir a tomar sol a la playa Y no ponernos protector solar El sol, por muy hermoso, precioso que se mire La verdad que sí, yo amo los días soleados Pues es muy dañino para nuestra piel La reseca, la pone fea, nos arrugamos Y todo esto pasa muy rápido Así que, crean, ponemos esto en nuestra rutina Para vernos más joven Expliquen siempre un poquito de protector solar Antes de salir al sol Es fácil, es muy fácil Y la verdad que vale la pena En serio que sí Otra cosita que también es relacionada Es siempre utilizar lentes de sol Los lentes de sol, mientras más grande para nosotras O nosotros también los chicos Yo no soy chico, pero bueno, se me entendiaron Para nosotras y nosotros Lo más importante es utilizar lentes de sol Lentes grandes de sol Esto ayuda muchísimo a proteger esta área de aquí Que es la más sensible de nuestro rostro Para evitar posibles arrugas También cuando hacemos esto Para ver el sol Para ver cuando hay mucho sol Esto también nos arruga Así que es muy importante Detener al menos en una cartera O en nuestro auto Siempre tener nuestro Cajita con espejuelos De urgencia A mí me pasa muchísimo Entonces lo que hago Es siempre tener unos espejuelos En mi carro O en mi cartera Para que se me olvide Agarrarlos antes de salir Tener mis lentes de sol Esto ayuda muchísimo A que también el envejecimiento Se aplace un poquito Otro mal hábito Es tratar de utilizar Ropa que no va Con nuestra forma De nuestro cuerpo Es obvio Todos tenemos tipos De cuerpos distintos Hay ropa que a mí no me queda Hay ropa que a ti te va a quedar Hay ropa que a ti no te va a quedar Y que a mí no me va a quedar Así que es muy importante Chicas Si quisieran un video Acerca de tipos de cuerpo Y ropa que debemos usar Déjenmelo saber en los comentarios Porque sí les puedo hacer uno Y es muy importante Entender el tipo de cuerpo Y el tipo de ropa Que tenemos que llevar Para que nosotras Siempre o nosotros Siempre nos veamos increíble Y que la ropa No quede bien La ropa nos quede bien Aquí les voy a dar Dos truquitos Súper fáciles Que esto va para Dos tipos de cuerpo Para redondear Y hacer pequeño Esta conclusión Y es que si tienes Cuerpo rectangular Utilizas ropa Utilizarías ropa De rayas Ustedes saben Ropa de rayas rectas Utilizarías ropas Con líneas rectas Esto va a ayudarte muchísimo A que vaya con tu cuerpo Y te va a quedar muy estilizada Y bueno En caso que tengas Un cuerpecito curvilíneo Que tengas curvitas Pues utiliza ropa Que sea más suave Más ondulada Y que obviamente Marquen esas hermosas Curvas que tiene Pero obviamente Tendría que ser Como ropita No tan delgada Porque nosotras Las chicas que tenemos Un poquito curva Tenemos muchas masitas Y se nos transparenta mucho Así que trata de utilizar Ropa de que tengan Una tela media Porque si son muy delgaditas No sé si me van a entender El tipo de licra Que les estoy diciendo Pues obviamente Esto va a dañar Un poquito nuestra figura Y bueno Utilicen ese tipo de idea Y bueno Último tip Ya es Importantísimo Siempre escoger La ropa interior Adecuada Tengo varios videos Acerca de este tema Así que puedes revisarlo Si deseas Y pues sí La ropa interior adecuada Ayuda muchísimo A que nos veamos Siempre bien Ya que por ejemplo Si yo utilizara El brasier que tengo Ahorita de este lado Y lo utilizara así En una blusa así No se miraría bien Entonces obviamente Tenemos que utilizar Un brasier Donde no se vea Este tirante Este nos puede ayudar Para que se vean levantadas Pero al mismo tiempo Un ejemplo Es que le puedes retirar El tirante Así que no puedo utilizar Brasier que tengan Los tirantes permanentes También hay tipos De brasier Para tipo de ropa Hay algunos que son Más suavecitos Otros que son de tela Otros que son Como más push up Otros que son como más Para que no se vean Tanto gusto Y todo esto depende De lo que queramos lograr O del tipo de ropa Que nos vayamos a poner También les puedo crear Un video acerca de esto Qué tipo de ropa interior usar Dependiendo del tipo de ropa Y bueno si mis amores Esto fue todo el video Espero te haya encantado Espero haberte ayudado Con estos pequeños tips Que si son básicos Pero son muy importantes Para siempre Vernos bien Y no cometer Esos pequeños errores Que podemos evitar Ahora si mis amores Me despido de ustedes Con un beso super grande Y no antes Pidiéndote que te suscribas Porque aquí no te vas a arrepentir Cada semana te subo videos Increíbles Que te van a encantar Te mando un beso Super grande Y que tengas un hermoso día Bye Bye